Y vamos a hablar con Rocío Pereira acerca de este proyecto para frenar el contrabando de cigarrillos y que buscan que los fabricantes puedan aportar un poquito más. Un impuesto se diría, Rocío, de 1.500 guaraníes por cada cajetilla de cigarrillos. En realidad este es un proyecto adicional a ese, Aníbal, que ya también se está analizando. Este proyecto del que les voy a hablar se presentó apenas ayer en Cámara de Senadores, alrededor de 17 senadores de la disidencia y de la oposición han firmado este proyecto de ley que lo que busca es demostrar la trazabilidad en el suministro de tabaco. En realidad lo que hace es declararle la guerra al contrabando de cigarrillos y tiene unas disposiciones bastante concretas y que van a ser revolucionarias a la hora de ser aplicadas. Por ejemplo, este proyecto de ley dispone, podemos ver en la primera placa, que el paquete externo debe especificar el origen exacto del cigarrillo. También, si es solo para mercado interno, esto debe estar especificado en la caja y se debe prohibir su venta fuera del país. También, si los fabricantes e importadores pagarán por una base de almacenamiento de datos. Una innovación muy importante que van a tener con la aplicación de este proyecto de ley es que van a tener lectores únicos en los paquetes. ¿Para qué estos lectores únicos? Un identificador único en realidad es lo que va a tener el paquete, que es para especificar el mercado al que está destinado para su venta. Sí o sí debe constar en esa barra que se va a colocar en cada paquete, a dónde se va a enviar ese paquete de cigarrillos. También, la ruta de envío efectiva desde la fabricación hasta el punto de venta, el último punto de venta. También, la identidad de los compradores de ese cigarrillo se debe tener constancia. La empresa que hace y fabrica los cigarrillos debe tener plenamente identificado al comprador y eso debe figurar en esa base de datos que van a pagar los mismos productores de cigarrillos. Rocío, por ejemplo, tiene que decir Paraguay, destino, curazao, aruba. Todo tiene que decir el nombre de la empresa, el dueño de la empresa, la ubicación, todo tiene que decir Aníbal. Ah, perfecto. También contempla sanciones este proyecto de ley. Por ejemplo, el decomiso de absolutamente todos los productos fabricados a partir del tabaco, así como de los equipos de fabricación y las multas que podrían equivaler hasta el triple del valor de lo decomisado y también podrían ser pasibles de la clausura definitiva. Todo esto no evita que también esta persona pueda ser pasible de ser procesada por cuestiones penales, si es que el caso así lo implica. Y una cuestión que los senadores también incluyeron dentro de este proyecto de ley, una advertencia al Poder Ejecutivo. La no reglamentación en el plazo establecido de esta normativa va a conllevar y va a significar mal desempeño de funciones. Algo me dice que el proyecto de ley está dirigido al presidente Horacio Párez. Alguna sospecha tenemos. Sí.